Bueno Burises, les voy a dejar una meta de 1000 likes para el siguiente video de jugando con personajes de... Y también déjenme por los comentarios de que anime quieren que juegue Hola gente, ¿cómo están? Espero que te ande lo mejor Y acá les traigo un nuevo video jugando solo con personajes de Naruto El primer personaje que voy a mostrar es Sasuke El segundo personaje que voy a usar es Naruto El tercer personaje vendría a ser Obito El cuarto, Gaara El quinto es Kakashi La sexta última personaje no es Sakura Pero es Bulma ¿Por qué tengo Bulma? Porque no me dan dinero O sea, ya hice pruebas y no me dan dinero para colocar todos Así que si quiero colocar todos, tengo que quitar uno Lo siento Pain Ah, por cierto, algo que me olvidaba Para hacer este video voy a tener que hacer algo muy patético Que nunca pensé que iba a tener que hacer Ah, maldito Gaara, no hace nada de daño Espero que esto valga la pena porque siempre pierdo por los aéreos Y para traer el siguiente video de jugando con personajes de... Le quiero poner una meta de 1000 likes ¿Por qué? Porque me gasto todas las gemas consiguiendo a los personajes para esta serie Así que mínimo 1000 likes para el siguiente capítulo Y sí, ya están llegando a la ronda 59 Y yo sigo sin Minato Ok, en esta sí voy a elegir el mapa de Naruto Pero con gusto, vení Ok, voy a empezar poniendo lo que vendría a ser Un Sasuke por acá atrás Y a raíz de este Sasuke voy a empezar a poner Bulmas Así que nos vemos en un ratito Ok, estamos mejorando a los Bulmas Ya está, está a nivel 3 Pero me acabo de dar cuenta que hay un poderoso acá Y justamente es... Orochimaru Y acá está el Sasuki Así que le vamos a dar una mejora Para ver si el poderoso puede con Orochimaru No con los Freezer si las de Q Si viene el gran momento ¿Podrá Sasuke Uchiha matar a Orochimaru? Uff, lo veremos en el siguiente episodio Esta meta pasa el Sasuke Así que lo que voy a hacer es empezar a poner un solo Sasuke acá Y este Sasuke mejorarlo a nivel 3 Con este Sasuke mejora a nivel 3 Ya es prácticamente casi imposible que pasen Así que vamos a más o menos a ver que onda No, no pude mejorar las Bulmas No me la puedo creer Che, ¿Cómo lo pasaron? Acá está el problema por el cual trajimos a los Karas Si bien el Sasuke máximo lo puede matar Luego llega un punto que no Así que voy a poner el primer Karas acá Y lo quiero maxear ¿Por qué? Porque sé que el Karas maxeado O sea, perdón Porque sé que el Karas nivel 1 Piga lo que vendría a ser 74 Si no estoy mal Así que lo voy a probar ahora Y a ver a cuánto daño llega el Karas Por favor, que llegue mínimo a 85 O algo por el estilo ¡88! De suave de niveles, Karas Por favor, hace algo útil Ay, lo menos que este Karas no va a poder con estos enemigos Amigo, me estás dejando mal Voy a empezar a llenar esto de Karas Después de seguir con la Bulmas A poner Karas Ha dicho padre Ok, ahí vienen los segundos aéreos Pero ya tenemos un montón de Karas puestos Bueno, voy a vender este Voy a poner este de acá Ya es muy complicado que pasen estos aéreos Pero ya van a ver que luego Los otros aéreos que van a empezar a venir Van a costar una locura de matar Pero muchísimo En serio, ¿eh? Yo terminé perdiendo por los aéreos Como tres veces intentando hacer este video Y llegué a la opción de decir Bueno, tengo que ponerme a Bulma Para poner más Karas Y poner más Sasuke y todo eso Y tengo que ponerme lo que vendría a ser El Gar a nivel 20 Porque si no, creo que no voy a poder, ¿eh? Y es la primera prueba que hago con Gar a nivel 20 Así que hay que ver Como les digo Ya hace más daño que antes Así que capaz que ahora podemos Y tengo el Sasuke también El Sasuke para que no sepa Vamos a poner un Sasuke nivel 1 acá Bueno, sin maxear Sin maxear hace 93 de daño Y tipo así con todas las mejores puestas Hace 720 Cada 3.5 con 50 de arranco Y el Gar a recién puesto hace 39 de daño Cada 8 segundos con 25 de rango Como ven, el rango es muy cortito Pero si lo maxeamos hace 88 de daño Cada 4 segundos con 43 de rango Cabe recalcar que está a nivel 20 Y antes hacía 74 Cuando estaba a nivel 1 Si bien el daño no es mucho Pero bueno, está Es algo Voy a empezar a colocar todo esto de acá Lleno de un montón de Sasuke Para que me ayuden a defender Y vamos a ver hasta qué ronda llegamos Por cierto Me olvidé de activar las texturas Me olvidé de la prueba Hay que ver si se me explota la PC Jugando con texturas en altos Con personaje de Naruto Ok, voy a poner el Naruto Y voy a explicarlo Porque el Naruto es bastante curioso Los voy a poner acá Por el rango que tienen El rango Naruto es Out of First Y tiene una habilidad La habilidad es Chakra Mode Vamos a comparar el Naruto Sin maxear con el maxeado Sin maxear está Tiene 30 de daño Cada 6 segundos Con 15 de rango Y maxeado está con 200 de daño Cada 6 segundos con 23 Está ahí El rango no es muy grande Pero bueno Vamos a ver la habilidad Vos le das acá Y decís No hizo nada ¿Tienen que haber enemigos? No Vos si venís corriendo O sea acá atrás Ves que el Naruto Saca un clon Desde su base Está bastante curioso O sea si yo vengo Y hago esto acá Y tiro la habilidad Saca otro Y así todo el rato Son clones que hacen 200 de daño Al chocar con un enemigo Está normalito A mí me copa igualmente Vamos a llenar esto de Naruto Y ya que estamos Vamos a tirar la habilidad Y es más Voy a poner un cronómetro ahora Y vamos a ver Cada cuánto se puede tirar esta habilidad Ok Mientras que esperamos La habilidad de Naruto Que ni siquiera se activó Por decirlo así La del 1 Y ya vamos un minuto y medio Vamos a ver al Kakashi Y voy a aplicarlo ¿Por qué pongo los Kakashi acá? El Kakashi como ven Ataca simplemente a la primera unidad Y tiene 22 de rango Ataca cada 2 segundos Y hace 110 de daño Si bien está a nivel 1 Bastante poco la verdad Cuando tengamos esta Es que significa que estamos a punto De tener la otra Y ahí paro el cronómetro Y la de nivel 1 Como lo ven Tiene muy poquito rango O sea, le ataca súper poco Y ni siquiera está acá No, eso me molesta un montón Pero bueno ¿Qué es lo que hace El... ¿Qué es lo que hace el Kakashi? Ataca con su... Por decirlo así Eh, yo le estoy por tener A ver cuánto tiempo falta para esto Ataca con el... Kamui El Kakashi Es como el ataque de Obito Pero solo con Kamui Está bastante genial Es el Kakashi de 5 estrellas Por si les da curiosidad Bueno, la habilidad de Naruto Se regenera cada 2 minutos Y 40 segundos Por si les da curiosidad Es bastante largo el tiempo Con... Es bastante largo el tiempo Para tener la habilidad de Naruto Pero bueno Eh, ahí está Por si a alguien le interesa Bueno, voy a poner los Obitos ahora Y los Obitos los voy a poner Por acá más o menos Por el rango que tienen Tienen una OE brutal Pero literalmente brutal Esto es demasiado grande Y es más, no sé si ponerlos acá O ponerlos en otro lugar, eh Después de pensarlo Creo que este es el mejor lugar Para Obito actualmente Así que voy a ponerlos por acá Si bien los podría poner más atrás Y eso Me gustaría ponerlos adelante Para que me explote la PC Apenas pueda Y ver qué onda, ¿no? Literal Este lugar está hermoso para Obito Porque si está con el enemigo Que está acá Ataca a todos Y está genial eso Ok, vamos a comprar este Obito Nivel 1 contra el nivel máximo El nivel 1 hace 50 de daño Cada 6 segundos Con 18 de rango Y como vemos No es A OE Simplemente atacas la primera unidad Pero conforme lo vas mejorando En lo que vendría a ser La tercera mejora Ya agarra el lado de Fierce De la mitad de este rango Y está genial Y en la versión máxima Por decirlo así Agarra esto Que es brutal Y hace 130 de daño Eh, no amigo Ni siquiera yo tengo idea Por qué dije 130 Cada 5 segundos Con 34 de rango Está bastante bien Pero sigue sin ser La mejor tropa Que lástima Que no tengo Minato Para este video Porque Minato es God Chicos Literalmente llegaríamos Mucho más lejos con Minato Igualmente me parece Bastante justo hacerlo así Porque el video de Dragon Ball Lo hice antes de la actualización Y no lo pude hacer Con Gold Freezer Así que si quieren Que hagan el mismo video Pero con Gold Freezer Para ver si hay algún cambio Déjenmelo en los comentarios Recuerden Si este video llega A 1000 likes Hacemos el siguiente video De jugando con personajes Y ahí lo verán El siguiente está demasiado bueno Estaba a punto de poner Erwin Chicos O sea Estoy tan traumado El juego Tanto muy infinito actualmente Que estaba a punto de poner Erwin O sea Estaba diciendo Y los Erwin No los pongo Pero bueno Vamos a sacarnos acá esperando Y a ver si nos explota la PC Ahí volvemos en un segundo Cuando los enemigos Empiezan a pasar Espero por favor No perder por los aéreos Ay Hablando del rey de Roma Ahí están los aéreos Estos no son los que me hacían perder Pero igualmente Estos eran demasiado difíciles de matar Así que Voy a tirarle la primera habilidad De Sasuke Y recemos para no perder acá Por favor Ok Murió el primer aéreo Bastante fácil Los ataques El ataque de Gara Está bastante genial Me encanta Ok El segundo aéreo Está a punto de morir Murió el segundo aéreo Y el tercer aéreo Murió facilísimo Eula Anterior vez costó más Que murieran estos Genial Bueno Vamos a seguir subiendo acá arriba Y cuando venga la siguiente Oliva de aéreos Volvemos Porque Realmente perdí por los aéreos Ok Ahí vienen mis enemigos de la vida Con estos pibes Yo creo que tenía bastantes Problemas Voy a tirar el Black Flame ya Y a ver si podemos ganarles a estos Creo que No sé si perdían esta Creo que sí Así que por favor Espero no perder acá Si pasamos esta ronda Ya estamos súper salvados Evo Como bien están teniendo Demasiada vida Y los atrás Ni siquiera los tocaron Sí Esquipear Si hace falta Venderlos Ahora los voy a vender Ni me la voy a pensar O sea Si hace falta venderlos Los venderé Y los pongo atrás Pero no pienso perder Por aéreos De nuevo Por favor No puede ser Evo que genial Les ganamos a los aéreos No Esos eran Verdaderos problemáticos Ok Voy a agarrar rápido esto Y lo voy a tirar ya Que le empiecen a hacer daño Ya por favor Esto eran los problemáticos Los anteriores No Estos eran Eran los Sasuke Pero estás de mi equipo O estás del equipo del otro Evo que el lobito atacó Está atacando el lobito Está genial ese ataque Ok Pudimos con el primero Voy a vender a un Sasuke Y lo voy a poner rápido Por acá más o menos Para tirarle otro materazo Porque seguramente me hará falta Ok El segundo lo están a punto de matar Pero el primer Gara se está quedando sin rango Y creo que vamos a poder Sí Pudimos Vamos Vamos Murió Perfecto Ganamos a los aéreos Ya está Actualmente estamos salvados Ya no tenemos más problemas Voy a volver a poner al Sasuke En su sitio No me puedo creer Que le ganamos a los aéreos Simplemente mejorando los Gara A nivel 20 Que genial Realmente yo intenté hacer el esfuerzo Con los Gara nivel 1 Los puse acá Y no había manera de ganar esto Puede ser porque no tenía dinero Para los Gara Y no voy a venderlos Y ponernos todos Pero realmente Esto ayudó mucho Ok Como se nota más o menos Ya todo O sea Vamos por la ronda 36 Están atacando casi todos Y literalmente casi no tenemos Problemas de FPS Va todo genial Y como ven Ahí está el ataque de Kakashi Que les decía A ver si pueden ver El Kamui por ahí Medio complicado Ver Kamui Esa cosa negra Es eso Eso es el Kamui de Kakashi Por ahora hemos bastante bien Y no han atacado los Naruto Aunque los Naruto No creo que hagan nada Pero bueno Esto está genial Hay muchos efectos por acá Y no me laguea Me sorprende mucho Bueno me laguea Un poquito recién Pero está genial Los Obitos Me encantan Vamos para la ronda 37 Me sorprende Que no tengamos problemas Por ahora Bueno Nos vemos cuando Empezamos a tener problemas Esperen Como no sé Si realmente Están pasando Quiero desactivar las animaciones Un segundo Para ver si realmente Están pasando Ok Están muriendo Antes de llegar a los Saskes Bueno ahí justamente Llegaron a los Saskes Voy a estar esquipeando siempre Vamos bastante bien Yo pensé que estábamos Un poquito mal Voy a chequear Si todo está mejorado al máximo Por las dudas Porque capaz que me olvide de alguno Y luego me matan No está todo al máximo Sí 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 está todo Literalmente al máximo Están empezando a pasar A los Saskes Pero bueno Voy a activar esto de vuelta Para ver si explota la PC Y vamos a parar ahí arriba Dejame por los comentarios Cuál ha sido el video Donde más rondas Han llegado Y cuáles fueron los personajes Que lograron esa ronda Porque me sorprende Que casi todos los personajes Están llegando a la ronda Solo 40 Voy a esquipear Ojo con este personaje Voy a tirar rápido Las habilidades de Naruto Que si bien no son De la gran cosa Pueden realmente ayudarnos Así que Voy a tirar todas las habilidades De Naruto que pueda Que todo sirve Para hacer daño A ver si podemos matar A estos enemigos con Naruto Por favor No lo paran No pueden parar Al minion verde No puede ser amigos Ronda 40 ¿Cuál fue uno de los personajes De anime Que más rondas aguantaron? No me lo puedo creer Y ganaron con 3000 de vida Y este 6000 Igual estaban aguantando bien No venían aguantando mal Y no se la dio tanto Va super bien el juego Bueno Super bien Va y va bien Bueno espero que les haya gustado Déjenme por los comentarios Si quieren ver Otra parte Pero con el Minato Y también déjenme por los comentarios Si quieren ver El mismo video De Dragon Ball Que hice Pero con Golden Freezer O sea mejorando el Freezer Y a ver si podemos Llegar más rondas Y lo mismo con este Me gustaría saber Si quieren que consiga Minato Y hacer exactamente El mismo video Pero con Minato En vez de que con Por ejemplo Kakashi Así que nada Espero que les haya gustado Y nos vemos En otro video Gracias por ver el video